Bien, vamos a continuar en el bloque Ojos y Oídos. ¿Qué están haciendo los congresistas de la República, nuestros padres de la patria, mientras están en Semana de Representación y hay un receso en el Parlamento? Vamos a ver, por ejemplo, lo que está haciendo la congresista Susel Paredes. Póngalo, por favor, a pantalla completa para poder verlo. Ajá, entrenando, Susel Paredes. Entrenando, practicando boxeo. Preparándose. ¿Preparándose para qué? Para el ataque, tal vez. Para cesar a un golpe. No se sabe a quién le va a cesar un golpe Susel Paredes, pero está entrenando. Está entrenando en Semana de Representación. Ella es congresista de la República por Lima. Y así está aprovechando, digamos, este receso parlamentario hasta que en marzo nuevamente vuelva a la legislatura. Para hacer un poco de Muay Thai. De Muay Thai, efectivamente. La congresista Susel Paredes se entrena seria. Así es, así es. Concentradísima. Con mucha seriedad. Concentradísima lo que está haciendo. Como si tuviera a los rivales políticos ahí, en medio. Incluso creo que ella misma ha titulado este video Preparándome. Así es, así es. Paola, bueno, es lo que están haciendo parte también de los congresistas.